hermana de nodal prefiere acaso sobre ángela aguilar el detalle que la delataría aunque ángela aguilar si la sigue amely gonzález nodal no es seguidora de su cuñada en instagram pero sí de la llamada nena trampa la joven influencer aparentemente no asistió a la boda de la controversial pareja el pasado 24 de julio cristian nodal y ángel aguilar contrajeron matrimonio el pasado 24 de julio en una ceremonia realizada en la hacienda san gabriel de las palmas en morelos méxico en tan importante momento los ahora esposos contaron con la compañía de sus papás pepe aguilar y aneliz álvarez y cristi nodal y jaime gonzález según revelaron las fotografías oficiales del evento la cantante también tuvo el respaldo de dos de sus hermanos aneliz y leonardo sin embargo aparentemente ese no fue el caso del sonorense en las imágenes de la boda compartidas por el papá de la novia en redes sociales no aparecen los hermanos menores de nodal amely y jaime alonso parece ser que la hermana de nodal no es amiga de ángel aguilar pero sí de casu hasta la fecha amely quien es más chica que nodal no ha aclarado si en realidad no estuvo presente en el enlace nupcial lo que ha sido evidente es que la influencer se ha mantenido alejada de la relación entre cristian y ángela aguilar de hecho la joven todavía no sigue en instagram a su nueva cuñada pese a que ésta si la tiene agregada en sus seguidos a diferencia de lo que ocurre con la intérprete de que agonía la creadora de contenidos si es amiga en la plataforma digital de casu es del compositor aunque no es correspondida en junio christine nodal compartió un vídeo en el que recordó el día que renovó sus votos con su pareja jaime gonzález en una postal de aquel instante se puede apreciar juntos al cantutor de adiós amor la rapera argentina y amely por lo que se comprueba que si convivían según fuentes cercanas a la familia la tía de inti y la nena trampa mantenían un buen vínculo mientras ella era la mujer de cristian nodal ahora mientras trasciende que la hermana de nodal aún sostiene su neto con casu al menos vía plataformas digitales ésta decidió recientemente eliminar de las mismas el recuerdo del padre de su retoño y usted qué opina de esto recuerda que para nosotros tu opinión es importante si deseas compartirla no olvides dejarnos tu comentario